En este tema, los médicos en el Azuay se declararon en sesión permanente y analizan las medidas que tomarán en torno al veto parcial que realizó el presidente de la República, Rafael Correa, en torno al artículo 146 del nuevo Código Penal que tipifica la mala práctica profesional. En los hospitales públicos de Cuenca, la atención se desarrolló con normalidad. Sin embargo, preocupa que ya sean más de 150 los médicos que en el país han presentado su renuncia por el nuevo Código Integral Penal. Posiblemente se complique mucho si es que siguen los médicos renunciando. El presidente de los médicos en el Azuay explica que sus colegas esperan tomar decisiones en torno a esta situación en las próximas horas y recalca. Ningún médico se ha opuesto a que esté articulada justamente la práctica profesional. No nos oponemos a eso. No nos oponemos a que cuando los médicos realicen alguna actividad ilícita sean sancionados. Nunca nos hemos opuesto. Lo que nos oponemos a es a que nos pongan artículos donde nos criminalizan. De antemano ya nos consideran criminales. Los galenos rechazan la criminalización. Dicen que se da a su trabajo en el Código Integral Penal. Y no desestiman que en Cuenca también se registren renuncias como en el resto del país. Estamos inconformes porque creemos que esta ley criminaliza el trabajo que nosotros hacemos en bien de la comunidad. Nosotros creemos que no somos profesionales y no somos gente con vocación que estamos al servicio del pueblo. Para nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes. Entonces estamos en desacuerdo con la aplicabilidad de esta ley que nos criminaliza. Aquí mismo estamos frente al quirófano. Podremos entrar a hacer una cirugía. Entraremos como cirujanos y saldremos como criminales de acuerdo a la ley. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.